Bueno chavales, aquí me está Lucraft en Minecraft y bueno, aquí estamos en el servidor de OlimpoCraft Y bueno, aquí os traigo un nuevo modo de juego, que no he traído al canal, bueno, lo traje Pero bueno, bueno, os digo ya el nombre, para que ya lo recordéis Y bueno, grabé un Escapa de la Bestia, estoy en Escapa de la Bestia 2 Que hicieron una nueva versión de Escapa de la Bestia Que es así como más grande, vale Y ya está Grabar unas cuantas partidas, vale, así seguidas O sea, seguidas tampoco, voy a hacer como pequeños cortes Y vamos, este mapa ya lo he jugado Este mapa ya lo he jugado y me lo sé más o menos Pero vamos, que tampoco soy tan bueno, vale En el otro como me conocía los mapas bastante Pero en este me los conozco a tromplicones Y algunas veces fallo ¡Eh! Lo sabía Es que lo sabía, tío, es que me ha pegado ahí un tirón Bueno, espérate, voy a hacer una cosa Una cosa que no es trampa, por cierto, ¿eh? Voy a hacer una cosa que no es trampa Es algo mágico No es trampa, es algo mágico Hop Vale, ya está Por aquí, por aquí, por aquí Salta, salta, salta Por aquí creo que se puede subir Es más, una vez creo que Que subí Venga Y nada, pues para los que no conozcáis este modo de juego de Minecraft Eh, que se llama Escapa de la Bestia Pues nada, se trata de Vale, bien, lo he hecho mal Se trata de De que somos unos seis corredores, creo O cinco Y uno de ellos es una bestia O sea, es... Sí, es una bestia Y si a los 30 segundos de salir nosotros Pues sale la bestia a perseguirnos Y nosotros tenemos que saltar el parkour O sea, empezar a hacer el parkour Y cuando lo terminamos Al final del parkour Eh... Eh... Tenemos unos cofres para equiparnos Con armadura Con pociones Y con todo, ¿vale? Y ya está, te equipas Y... Puedes matar a la bestia Cuando mates a la bestia Pues ganas Es sencillo ¿Para qué más explicación? Y bueno, pues en lo que cambia Del Escapa de la Bestia Que jugué ya En otro vídeo Pues... Cambia, por ejemplo En lo que tengo Es aquí En el beacon Que es una herramienta Para checkpoints Como bien... Pon ahí Y... Esto ya se ha equipado Creo que me ha ido Sí, sí, sí Y ya está Pues lo que hace esta herramienta Pues que le das clic derecho Y guardas un checkpoint Por si te caes o algo Pues... Dándole clic derecho Vuelves al... A donde... Has puesto el Escapa Y ya está Eh, eh, eh No, no, no Y te di la tonta Ya está, vale Si me toma la velocidad Voy a correr más Eso... Eso es normal, vamos Y si me toma de fuerza Con la Escapa de Diamante A lo mejor de un toque Los mato O sea que fíjate Voy a empezar por el final del mapa Siempre me gusta empezar por el... O sea, volver Por el final del mapa Puesto que... Lo pillas antes Supongo Pues si el tío Está siguiendo el mapa Vale, venga Vale, eh Os dejaré en la descripción El anterior vídeo Que hice de... ¿Eh? Ya se ha caído el tío Venga, champion Venga, vamos Dios Que estoy yo aquí Que estoy yo aquí Chaval Muere, muere Dios No muere De hecho, pero bueno ¿Cuánta vida tiene este chaval? Ya está Muy bien Gracias, compañero Pues ya está Básicamente esto es una partida Así es que... Nos vemos en la próxima Ya estamos aquí, chavales Venga En otra partida Eh... Voy a echar unas tres partidas ¿Vale? Para que no... Porque con una Que el vídeo antes O sea La partida anterior Ha durado un... Unos cuatro minutos Porque no os quedéis con ganas ¿Vale? Oh, este mapa da asco Este mapa da super asco Tío, no me gusta No me gusta nada Soy malísimo en este mapa En serio Y es que te marea este mapa Oh, oh Ya sale la bestia Y soy casi el último Hop, hop, hop No, tío Salta ¿En serio tengo que empezar de nuevo? Ah, no, no, no Bueno, eres paquete, eh Si es para aquí Sojili Eh, un creeper Madre mía Hasta luego Por favor Que no... Que no me pete el culo El creeper Bueno, el creeper Creo que está Unido a un jugador No sé por qué Ostras, quedan tres Vamos Seré el vencedor Bien Bien, pato de alba Lo has hecho perfectamente Ha sido un salto olímpico A la lava Hop, hop, hop Hop, hop, hop Dios, como me gusta Este recorrido No me gusta la mapa Pero esa parte Mola Si la haces bien Porque puedes saltar a la lava Y quemarte Cual... Cual manco Eh, esto es nuevo, eh Ostras Yo no lo hacía El mapa de antes Pero esto Esto está grudo, eh Esto me parece a mí Wow Bien Pues creo que soy el único, eh Sí Yo creo que sí Bueno, vamos a matar A la super bestia A la super mega bestia Pociones, la verdad que no Me ruego a ver muchas Voy a bajar de velocidad Y de veneno ¿Eh? What the fuck Ha ganado Pero bueno Si yo para mí Que he sido el primero En llegar Bueno, pues nada Vale, ya estamos aquí En otra partida, chavales La anterior ha sido Un poco rara Pero bueno El caso es que me he pasado el parkour Yo pensaba que En la anterior Era el único Que había llegado Pero bueno Ahora que tal Será esta Que al parecer Es la misma de antes Aunque yo le he dado Otro cartel Pero bueno Bueno, esta ya es La última partida ¿Vale, chavales? Hop Venga, esta vez Quiero ser el primero Venga, más ahora Mi reto Va a ser llegar el primero Mi reto A ver ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Pero ¿Qué lag, tío? Pero ¿Por qué me ha... Me cago en... Todo, tío? No No, perfecto Ya lo hemos cago Ya lo hemos cago Porque ya no puedo salir de aquí Ya está Bueno Pues nada Es normal, hombre He ganado en... He ganado dos de tres Así que no ha estado mal Pues nada, chavales Espero que os haya gustado Dar like Favoritos Compartir el vídeo Y... Hasta la próxima Adiós Fui... 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 Gracias por ver el video.